Quiero recomendarles el canal de mi amiga María Sainz que se dedica a hacer finanzas y hacer trading. Esta chica obtuvo alrededor de 200 mil seguidores en un mes y ahora se ha dedicado a hacer su canal en YouTube. Dentro de su canal tiene videos de viajes y guías para los que no entienden que es el trading y quieren obtener ganancias. Además de ser suscriptor y dejar un comentario en uno de sus videos tendrás la oportunidad de ganar 100 dólares. Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ningún video. El link de su canal te lo dejo en la descripción del video. Hola, me llamo María Sainz, soy un trader, blogger y viajera. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy va a venir a grabar Manuel Rivera. Chavos, hemos estado en contacto en Instagram, pero no lo conozco, la neta, ¿no? Entonces, como no lo conozco, se la voy a aplicar el güey. Voy a hacer una broma. No sé cómo vaya a reaccionar. Así es que acompáñenme a ver su reacción, ¿va? Don Marciano, ¿cómo está? ¿Qué tal amigo? Buenas tardes, ¿cómo le van a hacer de 10? Eh, a ver si podemos grabar algo, ya ve que le he comentado por ahí en Instagram. Pero, ¿quién eres o qué? Sí, sí, alguien me comentó. Soy Manuel Rivera. No mames. ¿Qué? Neta, ¿no te pareces ni madres a él, güey? No, no te soy. ¡Neta, me lo juras! Bueno, sí, sí, habíamos quedado de que hoy íbamos a grabar, pero no, nunca he tenido la oportunidad y en sus videos se ve una madresota, güey. Estos muy chiquitos, ¿qué? No veo. Sí, la neta. Y otra de las cosas, güey. Ajá. Ese güey me dijo que iba a llegar en un pinche Mustang perrón. Sí, sí. No manches. Ya fue. ¿Qué es ese, güey? Es un minis, es puro pinche choro, güey. Esa chingadera, no manches. Puro pinche choro, güey. Es de que se gala también bien. Para que vea cómo anda. Sí, pero no, no me choré, güey. ¿Cómo, entonces, no quiere grabar con ese? Güey, pero la neta que tú eres, Manuel Rivera. Sí, soy yo, mira, acá está mi equipo de grabación también. Sí, vamos aquí. Aquí está la gorra. De hecho, voy a regalarle alguna ahorita. No manches. Nada, güey, nada, nada. Ya es pendejo. No soy, no soy. No, la neta, mi respeto es para ese, güey. No, si soy. Si soy, le enseño a mi historia para que vea que sí, güey. No, no me enseñes lo tuyo, güey. Qué chingate, no quiero ver eso, güey. No, carnalito. La neta, no, no. Me están choreando, güey. No, soy yo, cómo no. Ya, sí, no quiero grabar. No, pues, es que no, güey. O sea, la neta, sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Es que luego ya, a veces, vienen chavos y que yo soy este. Sí, es, no, pero. Es de chilo, pero el respeto es para todos, no, pero, pues, la neta, no creo. Y así, así. O sea, no más que no me pude venir en el Mustang porque lo dejé haciendo en el servicio, pues, pero, a venir en el Mini. No creo, pero. La soy, pa' que revise ahí, mixta, pa' que vea que también tengo un Mini. Bueno, pues, mañana lo reviso, pues, a ver qué rollo, ¿no? Mañana lo reviso y ya ahí estaré. Pero, no, güey, a veces, güey, quiero desde que ellos llegan en el pinche Mustang. O sea, es que sí me iba a venir en el Mustang, pero no, no hubo oportunidad. Dije, de todos modos, paso en el Mini, a ver si quiere grabar algo con el Mini, ahí que se suba y todo, pues. ¿No le gusta ese? No, no es de que no me guste, güey, de chicarro feo, ¿no? Pero, o sea, de que, diga el... Sí, güey, no. Sí, pues, ¿cómo ven todos para grabar algo? Pero, pero, ¿quién eres, güey? O sea, Rivera, apúntale ahí, si sabes, pa' que vea. ¡Apúntele bien! No, pues, si no quiere grabar ya, vamos, no, no, espero que no se quede. No, 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 la neta, no, no sé. O sea, estoy esperando ese güey, no, en buen plan, pues. Pero me hizo venir desde Guadalajara, pues, yo me puse acuerdo ahí con usted por Instagram. Ajá, sí. Vine desde Guadalajara, pa' que me diga que no soy, o que no quiere grabar porque tapo el carro. Pues, no es de que esté feo el carro, me da lo mismo, güey, pero, pues, no me chorees también, güey. Soy yo, miren, es un equipo de traigo, traigo todo, soy yo, pues. Ahora eres un doble, güey. No, eres un doble. Es que todavía vine desde allá, pues no he ni comido, tenimos sin comer para apurarla, para que se nos dé la hora, que no se haga de noche y me dice que no. Sí, creo, güey, creo ya llegó, güey. Ya, para que veas, güey. No, güey, chécale, güey. Manuel Rivera, soy yo. Soy yo. No, güey. Ah, no, güey, chichor. O sea, ¿ya es fuera de cuento o sí es nuestro? No, pues, no sé, dice que no me parece. No se parece, güey. O ustedes son sus paleros, güey. Sí, sí son. Estamos bien. Sí somos, pero no parece. No, estamos emocionados para ganar con usted y, vean, pues, nos dice que no nos conocen. No, pues la neta no, güey, o sea, mira, él me dijo que venían en Mustang y yo la salgo. Ah, que salgo con él. Sí, también. No, fue veneno, como que... Como que me están chorriendo, ¿no? No, de verdad, es el coche en el que vengo. No traigo el Mustang. ¿Cómo me lo puede traer? No, no, que sí. Digo, si no se puede grabar, no importa. ¿A qué hora son? ¿A qué hora son? Son las 5 de la tarde. Ahí está, ahí se va a llegar a como 5, 10. Hace un rato me acaba de hablar, güey. No, yo le mandé mensaje. Yo fui que la mandé. Sí, sí, si no se puede grabar, no importa, digo, para que no se vea tan... No se pueda grabar tarde. Es que la neta, güey, usted sí es superior, güey. Ahora sí que me sacaron de onda, güey. No, me saca más de onda usted que todavía vine desde Guadalajara y no me quiere... No, yo no te quiero, güey, no mames. ¿Cómo te voy a ir? Quierame, quierame. Que te quiera tu vieja, tu novia, no, güey. No, en serio, ya. Si soy, hombre, sí, si soy. No, mi chavo. No, mi chavo. ¿De qué ese güey viene? No sé, güey. No, qué rollo, no. Es que no, carnal, o sea... Pues dime tú, güey, yo sé yo qué. Ya vienen los enteros una foto, algo, güey. Ya, bueno, mamá, ya no quiero cuatro ya. Les voy a dar una foto en la que voy a querer chiquear aquí. No, pues vámonos, pues, de modo. Órale, güey. Es verdad. No, nomás no andas viendo venir a la gente de lejos y si quieren... No, güey, pero... Es que también, güey, o sea, digo... A mí me dijo ese chavo, güey, que hoy venía, pero que a mí está... Esa lección es que tú eres mañana, güey, güey. No, si no me crees, de modo, pues, ¿cómo no va a ser? No, está bien, vámonos, güey. Sí, güey. Adiós, cabrón. Bien. No, pues, va a venir a la gente de bander. Ven, güey. Ven, amigo, ven. Ahora sí me crees o no? ¿Ahora sí me crees o no? Sí, soy. Fíjate a la cámara. ¿Cuál cámara? Fíjate a la cámara, güey. No, vámonos, güey. Hola, muy gracioso, ¿no? Perdón, amigo, perdón, amigo. No, me dejó de honda. Están grabando, güey. Ay, no. No, 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 no. Yo voy a brincar en los trabajos y yo voy a romper su madre. Ah, qué robo, eres que fue. Fíjate, güey, la otra cámara, ¿a dónde la tienes? No, hombre. Pues es que la neta, este, digo, va a venir este chavo. Bueno, híjole, carnal. Bienvenido. Está así, güey. Bien feo, la neta. Sí. La neta, bueno, esto a mí me nació, güey, pues, te digo, yo no conozco, hemos estado... Se le ha gustado, digo, digamos, ¿qué es este chavo? Pues, se la voy a brincar. La neta, güey, estaba yo así, pues, porque... Entonces se pone loco y se va. Ya me iba, la neta, ya me iba. Yo cuando mis amigos me empezaban a decir, vámonos, dije, y entonces vine a los güeyes, vine desde Guadalajara cuatro horas manejando y el señor mati, pero, no, pues, me sacó de la onda, la neta, un momento, me iba a ser mal, pero... Perdón por eso, broma, güey. Me sacó la onda de guerra, ¿eh? La banda de guerra, güey, ya se ha llegado en la tarde. Atentos a la... Entonces, ¿iba a querer grabar conmigo o no? Decía que te puedo decir, güey, si ya... Le dijo chingadera a mi carro y todo, esa chingadera, dije, y no, pues, ya... Oye, canadien, de veras, bueno, perdón. ¿Por qué no trajiste el Mustapá? Está en servicio como está a la venta, yo cuando me lo compran, quiero entregarlo al entonces lo dejé en servicio y aparte si me vengo en él y le pasa algo al carro voy a arruinar la vena rica pero está bien tocado tiene un chico de cosas ahorita para que se vea cuando vean este vídeo va a decir bueno chavos espero que les haya gustado esta broma que le hice a mi amigo manuel ribera aquí abajito le dejo sus redes para que vayan a ver su vídeo estuvo bien chingón nos vemos en el próximo vídeo va